¡Ándale! ¡Ándale! Te pregono con amor, con cariño y devoción Te pregono con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión ¡Ándale! ¡Escuché! ¡La confesión! La confesión que digo, la digo con la fuerza del alma Me lo da el corazón, porque te ama y baja mi calma La confesión que digo, la digo con la fuerza del alma Me lo da el corazón, porque te ama y baja mi calma Te pregono con amor, con cariño y devoción Te pregono con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión Te pregono con amor, con cariño y devoción Te pregono con amor, con cariño y devoción Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión Y yo espero que me creas cariño del alma, es una gran pasión